Aquí se reúnen veteranos de guerra. De la guerra de Vietnam, a muchos los mandaron a la guerra en el draft, o voluntarios a los que están regresando de Iraq en Afghanistan. Están en una colonia mexicana, no en territorio estadounidense. Dándole honor a todas las personas que sirvieron en el ejército americano, pero muchos de nosotros estamos expulsados y deportados, no nomás aquí en Tijuana, sino que en diferentes países del mundo. Héctor Barajas fue a la guerra de los Balcanes y ahora libra otra batalla. Lo que estamos peleando es los beneficios, cobertura de América, una pensión. El Día de los Veteranos le llena de emociones. Me gustaría estar allá con mi familia, celebrando, y te enojas también al mismo tiempo, porque mirando tanta gente que entra allá, que va a la línea y pasando, y yo serví a este país y como es que no me pueden dejar entrar. Quieren cambiar la legislación para poder regresar a Estados Unidos, de donde los echaron por meterse en problemas con la ley, tras haber ido a pelear por el país. Este misionero de la Florida vino a apoyar la causa. Trabajo con los medios sociales, más o menos con el Facebook y con un blog, para levantar conciencia. Este grupo se formó en el 2009 con la intención de pelear por los derechos de quienes sirvieron a los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, pero en el 2015 ya son veteranos del servicio a otros deportados en esta frontera. Rafael Gaetan cruzó ilegalmente la frontera hace 10 años. Una emergencia médica familiar le obligó a ir a Zacatecas. Cuando quiso volver con su esposa e hijos que quedaron en la Florida, se lo impidieron. Me han ayudado bastante. Aquí ya voy para cerca de dos meses. No me han pedido para nada y estoy viviendo aquí. Los veteranos deportados le tendieron la mano, aunque nunca fue parte de las Fuerzas Armadas, pero hoy luchan juntos por la reunificación familiar. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com